Coinonía Radio, 1420 AM Radio Despierta Católico Coinonía Radio, 1420 AM Escuchando en la 1420 AM en esta radio difusora Radio Coinonía Una radio difusora que está aquí para evangelizar Para dar a conocer el mensaje del Señor Jesús Y este domingo anterior, Lauro, celebramos la fiesta del bautismo del Señor Es una fiesta muy importante Que nos quiere dar a conocer esta fiesta varios aspectos En primer lugar, la fiesta del bautismo del Señor Nos da el mensaje de que el ciclo navideño ha terminado Muchos creen que la Navidad es el día 24 de diciembre en la noche Y el día 25 Otros creen que es hasta el día 31 Otros creen que es hasta el día 6 de enero La realidad es de que no es así La fiesta navideña, el ciclo navideño Termina con la fiesta del bautismo del Señor Que cayó este domingo 13 de enero Y es que desafortunadamente para todos estamos con la mercadotecnia Pensamos que la mercadotecnia nos va marcando pasos Y pensamos que son los correctos Cuando realmente litúricamente los pasos son totalmente diferentes Y como usted dice, con esta festividad tan importante Cerramos ese ciclo que nosotros creíamos que ya se había cerrado anteriormente Efectivamente, sí, es una fiesta muy importante Que tenemos que valorar Y la cual pues nos dice también que el tiempo ordinario Ha comenzado Pero fíjate que esta fiesta del bautismo del Señor Que celebramos el domingo pasado Es una fiesta que nos invita a meditar A reflexionar sobre nuestro bautismo Son tanto los efectos que nos da el sacramento del bautismo Como el hecho de recibir la dignidad de ser hijos de Dios Es una dignidad muy grande que nos da el sacramento del bautismo Alguien quiere ser hijo de Dios formalmente Bueno, que se bautice Porque el sacramento nos da esta dignidad tan importante Así es padre Precisamente estaba recordando Una de las cosas que pasan con nosotros los católicos O sea, es que preguntamos a veces cosas que nos desbalanceamos Preguntar eso de que Y todos, todos somos hijos de Dios ¿Verdad padre que todos somos hijos de Dios? Para ello usted que dice Me acuerdo mucho de su respuesta de momento Criaturas del Señor Y hijos de Dios Solamente aquellos que son bautizados Y que reciben el bautismo Y que ese bautismo nos hace precisamente hijos de Dios Sí, a veces la respuesta de los sacerdotes Es mucho muy generosa Pero realmente hijo de Dios es aquel que está bautizado El que no está bautizado es una criatura de Dios Que también es una dignidad muy grande Pero no se compara Hay una distancia de aquí a la luna El hecho de tener a Dios como nuestro padre Pues solamente un bautizado ¿Quieres ser hijo de Dios formalmente? Bautízate El sacramento del bautismo Nos da esta dignidad tan importante Imagínate tener a Dios No solamente como nuestro Dios Sino como nuestro padre Solamente un bautizado Incluso pues la iglesia que es La iglesia somos todos los bautizados Así es Y no solamente a Dios padre Como padre nuestro Sino nos hermaneamos con Jesucristo Nuestro señor Que viene a darnos esa dignidad También de ser hermanos de él Y un regalo bien importante Que nos da Que es precisamente También de hacernos Sacradores A tener el Espíritu Santo Es otro efecto muy bonito Que nos da el sacramento del bautismo Dice San Pablo Somos templos del Espíritu Santo Efectivamente Todos los que tienen el sacramento del bautismo Son templos del Espíritu Santo El Espíritu Santo está en ellos Y el Espíritu Santo pues juega un papel fundamental En la vida de todo cristiano Ya que nos pone límites Nos invita Nos exhorta A estar en comunión con Dios Nos concientiza De que estamos en pecado Cada vez que Un bautizado por ahí reacciona Es porque el Espíritu Santo Ya hizo su trabajito Cuántas veces Algunas personas Son conscientes De que se están llevando Los problemas De su trabajo al hogar Y están estresando a la familia Bueno Ahí el Espíritu Santo Ya hizo su trabajito Cuántas veces La mamá se da cuenta De que está maltratando Mucho a sus hijos Bueno Ahí el Espíritu Santo Ya hizo su trabajito Cuántas jovencitas Por ahí se dan cuenta De que ese hombre casado No les va a llevar a nada Bueno Bueno El Espíritu Santo Ahí ya hizo su trabajo El Espíritu Santo Trabaja En la conciencia En el corazón Del ser humano Ahora falta De que seamos Dóciles Al Espíritu Y la docilidad Al Espíritu Significa Déjate llevar Por el Espíritu Que vas a hacer Al respecto Si ya fuiste Iluminado O iluminada Por el Espíritu Ahora que vas a hacer Ahora falta Que pongas Tu granito De arena Recuerden que Dios nos ha dado El don de la libertad El libre albedrío Dios es un caballero Siempre va a respetar Nuestra libertad Ahora falta Que nosotros Dentro de esa libertad Escojamos Escojamos El camino correcto Escojamos El camino De la conversión Escojamos El camino De Dios Así es Definitivamente El Espíritu Santo Nos mueve Para que nosotros Podamos Poner atención A todas esas cosas Que nos suceden Para que podamos Acercarnos a Dios Y retomar Nuevamente el camino Que Moisés el Padre La docilidad Es mucho importante Porque a veces Nosotros decimos Ay me pasa esto Pero desafortunadamente Lo dejamos pasar Lo dejamos como Ah pues ok Está bien Nos damos la importancia Necesaria Cuando el Espíritu Santo Nos está removiendo Nuestra conciencia Que debemos precisamente De hacer un cambio Hacer un cambio Que nos acerque más a Dios Y que nos mantenga Precisamente Unidos Unidos a Dios Sin cortar Ese canal de comunicación Y dejando que el Espíritu Santo Haga su trabajo En nosotros Por supuesto La fiesta pues Que celebramos El domingo Pasado Es una fiesta Fundamental Que Indudablemente Tenemos que Meditar Reflexionar Sobre Nuestro sacramento El sacramento De El bautismo Como ya hemos dicho El sacramento Del bautismo Nos da la dignidad De ser hijos De Dios Alguien quiere ser Hijo de Dios Formalmente Bueno que se bautice Alguien quiere recibir Al Espíritu Santo Bueno que reciba El sacramento Del bautismo Pero también El sacramento Del bautismo Purifica Es un sacramento Que quita Todos los pecados Por ejemplo Si un adulto Recibe el sacramento Del bautismo Bueno pues Se le van a borrar Todos los pecados Que tenga Ya después Se confesará Por supuesto Ya después Se le administrará El sacramento De la confesión Pero El bautismo En ese momento Lo va a purificar De todos sus pecados Todos los que tenga Es Un efecto Muy bonito Que definitivamente También se da En los niños Por el pecado Original Pues Recuerden que El pecado Original Es una Realidad El pecado Original Que ahí está Desgraciadamente Que Por supuesto Hay una solución Y la solución Al pecado Original Es el sacramento Del bautismo Y que incluso Hay fundamentos Bíblicos Muy interesantes Alrededor De este pecado Original Así es Definitivamente Padre Es mucho Muy importante Que nos quedemos Esa idea O más bien No dejemos Que nos metan Esa idea En la cabeza De que ¿Por qué Bautizarnos Pequeñitos? ¿Por qué Bautizar a los niños Pequeños? Hay que esperar Que sean adultos Para que ellos Decidan Si supiéramos Nosotros La importancia Que tiene Como ahorita Lo está mencionando El padre La importancia Que tiene Que nos acerquemos A bautizar A nuestros niños Es como La importancia De que Llevemos Al niño Cuando está enfermo Con el médico ¿Por qué? Porque recibe La sanación física Y dentro De la iglesia Perdón Dentro del bautismo Recibe La sanación Espiritual Que es de la que Está hablando el padre Que es el pecado Original Y que todos Traemos Y arrastrando Desde el momento De nuestro nacimiento Si Si es un pecado Que viene De nuestros Primeros Padres La desobediencia Y que ahí está Ahí está Y que por supuesto Hay remedio El remedio Es El sacramento Del bautismo Incluso El pecado Original Lo predicaban Mucho Los sacerdotes Ancianitos Los sacerdotes De antes Predicaban Mucho No es una equivocación Hay fundamentos Bíblicos Por ejemplo El salmo 50 Muy bonito Nos dice Pecador Me concibió Mi madre Ya pecador Nací Y hace referencia Por supuesto Al pecado Original Ese pecado Que Arrastra El Bautizado Por supuesto Que no Porque ya El bautizado Pues ya Se le borró El pecado Original Que Que les parece Si vamos a Unos comerciales Y regresamos Hacemos una breve pausa Y regresamos con más En Despierta Católico Finalidad de la coinonía La comunidad Tiene como finalidad Ayudar a vivir Plenamente La vocación Cristiana La santidad Tanto en la familia Como en los ambientes En los que se desenvuelven Sus miembros Trabajo Escuela Etcétera Formar E instruir A los miembros De la asociación En la doctrina De la iglesia católica En la vida espiritual En las relaciones Humanas Y sociales En la cultura El arte Y el servicio Es decir Buscar la santidad Moriplus cápsulas Moriplus cápsulas Mejora tu salud Mejora tu salud Y de forma natural Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coenonia Coenonia presenta Recetas Recetas para una vida mejor Coenonia Coenonia radio 1420 AM Ya estamos de regreso en Despierta Católico Continuamos Muy muy buenas noches Bienvenidos a este programa de radios Despierta Católico Un programa para todos ustedes hermanos católicos Y para gente de buena voluntad Estamos analizando un poquito La fiesta del bautismo del señor Que celebramos el domingo pasado Y estamos meditando Reflexionando alrededor del sacramento del bautismo Ya que el bautismo del señor Nos tiene que hacer recordar Nuestro bautismo Hemos dicho Que el sacramento del bautismo Nos da la dignidad de ser hijos de Dios El sacramento del bautismo Nos da el don del Espíritu Santo Que el sacramento del bautismo Purifica también Por supuesto Si un adulto se bautiza Pues se le borran todos sus pecados Y también en el niño Lo que es el pecado original El Salmo 50 Muy bonito nos dice Pecador me concibió mi madre Aquí se está hablando de Alguien que fue concebido ya en pecado Alguien ya que nació pecador Y se refiere pues al pecado original Que no es un pecado actual Pues el pecado actual es el que tú cometes El pecado original es con el que tú naces Y ahí pues si es como algo heredado Pues alguien dirá Uy que injusticia Bueno esto se da también A nivel de la medicina Algún Nieto por ahí puede decir Ah caray yo porque nací con esta enfermedad Si esta enfermedad la tenía mi abuelo O mi padre Bueno pues naciste así Ni modo Hay remedio Hay remedio por supuesto que si Están los medicamentos Que te van a auxiliar Acá a nivel espiritual Con el pecado original Sería lo mismo Tenemos el sacramento Del bautismo Que va a borrar el pecado Original Que no es el pecado actual Hay que repetir Muchos confunden el pecado original Con el pecado actual El pecado actual es el que tú cometes Por tus acciones El pecado original es con el que nacemos Es un pecado heredado Que indudablemente ahí está Es una realidad Por la desobediencia de nuestros primeros padres Y que repercutió definitivamente Pero aquí lo importante es de que hay remedio Y el remedio es el sacramento del bautismo Y así como una fecha importante para nosotros Que es esta festividad Del bautismo del Señor Pues también sería una fecha de recusivo Para nosotros Cuando recordemos nuestro bautismo Normalmente nosotros festejamos Nuestro nacimiento Esa fecha de nacimiento ¿Por qué no festejar también La fecha de nuestro bautismo? Que también es un nacimiento Nosotros también por el agua Nacemos espiritualmente A una nueva vida Como un nuevo ser ¿Verdad Padre? Sí, por supuesto El sacramento nos da muchos dones Mucho, muy importantes Pero también, Lauro Hay que decir que Bueno, pues ya está La vuelta de la esquina Ya la cuaresma Y hay que irnos preparando Ya para la cuaresma Ya Ya Estamos Ya Ya La vuelta de la esquina Y hay que Que prepararnos De una manera Muy consciente Ya que La cuaresma Es uno de los tiempos Más fuertes Que tenemos Nosotros Los católicos Así es Iniciando Nosotros sabemos Todos iniciamos Con el miércoles de ceniza Que como dice el Padre Es cierto Ya estamos próximos Este acontecimiento Se viene rápido Este año No es como Los otros años pasados Sino este viene ya Casi inmediato Necesario La preparación Que nosotros debemos de tener En cuanto a Centrarnos De Cómo vivir Nuestra cuaresma Pero sobre todo Cómo la voy a iniciar Cómo iniciar esta cuaresma Con ese miércoles de ceniza Aceptándome Humilde Y sencillo Que soy pecador Y aceptar Aceptar Esa significación Que se nos hace Con la cruz En que En que Pecador soy Y que estoy arrepentido Y que quiero convertirme Si El Próximo 13 De febrero Próximo 13 de febrero Que es miércoles Vamos a comenzar El tiempo De la cuaresma Muy rápido Si Ustedes Verifican En otros años Por lo regulares A finales de febrero Ahora va a caer El día 13 De febrero 13 de febrero Es miércoles De ceniza Es un día Es un día Muy especial Donde todos los Católicos Tenemos que ir A la imposición De ceniza Ya que Esta tradición Que es un Sacramental Por el hecho De que sea Sacramental Pues no quiere decir Que no es importante Si es importante La imposición De ceniza Su significado Es mucho Muy rico Por un lado Cuando nos ponen La cruz En la frente De ceniza Bueno pues Nos estamos Reconociendo Pecadores Alguien que sepa El significado De la imposición De ceniza Le va a decir A su compañero Mira Ves todos esos Que traen La ceniza En la frente Todos ellos Se reconocieron Pecadores Ante Dios Y ante la sociedad Y efectivamente Es un acto De humildad Ante Dios Es un acto De humildad Del bautizado Es decir Bueno con esta Imposición De ceniza Yo Me reconozco Pecador Ante Dios Y ante los hombres Pero no queda ahí Labro todo Porque también Esa imposición De ceniza Implica un compromiso Y eso es lo más Importante De decir Bueno si Me reconozco Pecador Con esta imposición De ceniza Pero también Le prometo a Dios Que a partir de aquí Voy a comenzar Un cambio De vida También le prometo A Dios Que a partir de aquí Voy a comenzar Una conversión Un cambio De vida Auténtico Como cristiano Eso es lo más Interesante Labro Así que Hay que irnos Preparando ya Porque El Miércoles 13 De febrero Comienza El tiempo De la Cuaresma Miércoles De ceniza Que rápido Caray Muy rápido Padre Muy rápido Pero también Nos da tiempo Como usted dice Nos da tiempo Para prepararnos Para que vayamos Nosotros Haciendo Haciendo un análisis De cómo Estamos viviendo Cómo llevamos Nuestra vida espiritual Y que podamos Nosotros recibir Como debe de ser Con humildad Esa significación Pero también No 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 Este No quegas en el problema De que pienses De que es un pecado No recibir No recibir la significación Es Necesario Porque nosotros Con eso Demostramos Quienes somos Y a dónde Y a qué pertenecemos Pero si tu trabajo O tus obligaciones O enfermedad O alguna cosa No te permite hacerlo No te preocupes tanto Muchas personas Se preocupan demasiado Porque No fueron a recibirla Que bueno que se preocupen Porque significa Que hay temor de Dios Pero también Si hay algún medio De alguien Que te pueda hacerla llegar Pues que bueno Y si no No te preocupes tanto No te preocupes No va a pasar nada Al contrario Tú prepárate Sigue preparando Para que vivas Ese tiempo Que va a venir Que es tiempo De penitencia Y tiempo de conversión Por supuesto El tiempo De la cuaresma Es un tiempo De conversión La iglesia Nos da 40 días La iglesia Nos ofrece 40 días Para entrar En este proceso De conversión Incluso La cuaresma Tiene la finalidad De hacernos llegar Un poquito más Cristianos A la Pascua La Pascua Que es la fiesta Más importante De nosotros Los creyentes En Cristo Jesús Pascua Que es una palabra Que significa Paso El paso De la muerte A la vida Es decir Celebrar La resurrección Del Señor Jesús Y durante Este tiempo De cuaresma Que ya está La vuelta De la esquina Repito Y que hay Que prepararnos Repito Comienza El día Miércoles 13 de febrero Comienza La cuaresma Miércoles 13 de febrero Comenzamos El tiempo Ya de la cuaresma Muy rápido Demasiado rápido Incluso En muchas ciudades Ya se están Preparando Con el famoso Carnaval Recuerden Que todos Los carnavales Del mundo Se tienen Que cuadrar Ante el Miércoles De ceniza Ningún Carnaval Del mundo Termina El día Miércoles De ceniza O un día Después No Termina Un día Antes Del miércoles De ceniza Se tienen Que cuadrar ¿Por qué? Pues porque Comienza Un tiempo Fuerte De conversión Un tiempo Donde La iglesia Predica Mucho Muy fuerte Así es Encenadita Bonita Se está Preparando Para que Vayamos A visitarla En ese tiempo De Ese tiempo Del carnaval A comer Esas cositas Que hacen Muy ricas En encenada En ese tiempo De De carnaval Los tacos De pescado Los tacos De pescado Los coritos De frijol Fíjate Que Carnaval Está dentro Del año Litúrgico Pero ya No se usa Está en desuso ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado Hace ya algunos años Una persona me dice Oiga padre ¿Por qué Los carnavales Todavía en algunos países Si se usa? Y no se usa Porque se malinterpretó ¿En qué sentido? Bueno La iglesia También Manejaba Carnaval Pero En el buen sentido De la palabra O sea Diviértanse Sanamente La sana recreación Salgan en familia Carnaval Es tiempo De risa Es tiempo De hacer Fiestas Sanas Alegres Familiares Entre amigos Diviértanse Decía la iglesia Diviértanse Sanamente Sana recreación Porque ahí viene Un tiempo muy fuerte Que es tiempo De sacrificio Ahorita Seguimos platicando De ello Vamos a unos comerciales Hacemos una breve pausa Y regresamos con más En Despierta Católico Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábados 2 de febrero En punto de las 9 de la mañana En el restaurante Escondida Invitado especial Padre Antonio Felipe Martínez Del programa Al Pueblo de Dios Costó por persona 100 pesos Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Pide informes Al 622 89 62 Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio El acontecer De la iglesia Su noticiero Información de interés Generada En la arquidiócesis De Tijuana Cada viernes En punto de las 7 de la tarde Por Coinonía Radio Y por www.tjcatolico.com Mantente informado En el acontecer De la iglesia Pasos Pasos Un camino a una relación Más profunda Con Jesucristo Y el camino Para sanar La vida compulsiva Pasos El programa En ayuda A nuestros hermanos En adicción En esta estación Conduce el Padre Jaime Láez Te esperamos Para sanar Nuestra vida Paso a paso Paso a paso Paso a paso Dios Mi humanidad Hoy me entrego Aquel que me se llama Coinonía Radio 1420 AM Ya estamos de regreso En Despierta Católico Continuamos Muy muy buenas noches Bienvenidos a este programa De Radio Despierta Católico Un programa para todos ustedes Hermanos católicos Y para gente de buena Voluntad Estamos ahorita Tocando el tema Ya de la cuaresma Recuerden ustedes Que el próximo 13 de febrero Ya comienza El tiempo De la cuaresma Próximo 13 de febrero Ya es Miércoles De ceniza Hay que Prepararnos Porque es un tiempo Fuerte Donde la iglesia Invita a la conversión Al cambio De vida Es tiempo De silencio Interior Meditación Reflexión Y oración Y estábamos hablando Un poquito Del famoso Carnaval El carnaval Que antes La iglesia Predicaba Muy bonito Donde la iglesia Invitaba Exhortaba A la feligresía A divertirse Sanamente Invitaba La risa Invitaba A hacer Fiestas Familiares Invitaba A hacer Fiestas Entre los amigos Pero fiestas Bonitas Agradables Sanas Desgraciadamente Se malinterpretó Ahora los carnavales Ya son otra cosa Y ya la iglesia No predica Carnaval Es decir Ahora ya La iglesia Como que está Haciendo A un lado Lo de carnaval Porque se ha Malinterpretado Mucho Ahora carnaval Hace relación A que A destrampe Desgraciadamente Carnaval Ahorita es Destrampe Y la iglesia No está En comunión Con ello Por supuesto La iglesia Está a favor Si de la sana Recreación La iglesia Está a favor Del carnaval Sano De las fiestas Sanas Agradables Fiestas Familiares Donde se pueda Convivir En un ambiente Bonito Agradable Pues Y en ese sentido Pues ya la iglesia Dijo No pues Hacemos a carnaval Así como a un ladito Porque se están Malinterpretando Mucho Y por eso O sea Por eso Se termina El carnaval Un día antes Del miércoles De ceniza Porque La iglesia Antes Incorporaba El tiempo De carnaval Al año Litúrgico Este es un dato Que muy pocos Lo saben Muchas personas No lo saben Y esto Es sobre todo En Europa En Europa Se daba Mucho Se daba Este aspecto De el carnaval Dentro del año Litúrgico Ahorita Ya no Por supuesto Ya está Descontinuado Podríamos decir Que ya está Descontinuado Aunque la iglesia Pues si Invita Exhorta La sana Recreación Invita Exhorta La diversión Sana Teniendo en cuenta De que El tiempo De la cuaresma Es un tiempo De sacrificio Es un tiempo Fuerte Y pues En ese sentido Dice la iglesia Diviértanse Ahorita Sanamente Porque El tiempo De cuaresma Ya está A la vuelta De la esquina De la esquina Y efectivamente Ya Próximo 13 De febrero Comenzamos El tiempo De la cuaresma Que rápido Así es Fíjese padre Que haciendo Un poquito De reflexión De acuerdo A lo que Habla del carnaval Y viendo Y viendo Que son Tiempos De esparcimiento Familiar Donde Debe ser Algo Algo Con tranquilidad Y con moderación Nos estamos Dando cuenta Muchas veces Nosotros Que Dentro De la cuaresma Vivimos Nosotros Este tiempo De preparación Y este tiempo De penitencia Donde debemos De acercarnos A Dios Y Y tratar De De acercarnos Lo más Puros Posibles Para el día De la pascua Que es Ya la última Semana Lo que Llamamos Normalmente La semana Mayor Y es Precisamente Donde caemos En el error Que las compañías Nos dan A nosotros Esos días Libres Para que Podamos Nosotros Participar Dentro De la iglesia Y lo usamos Como esparcimiento Que Este Que controversia ¿Verdad? Y Sucede mucho Porque La gente Ya está Pensando En semana Mayor Y correr Correr A vacacionar Este Muchas Muchas De las personas Muchos De los que Estamos De los que Estamos Trabajando Dentro De la iglesia Debemos De De Concientizar A nuestros Compañeros De trabajo De que Este tiempo Esa semana Es precisamente De De que Veamos Más Los Los sacramentos Perdón Los Los momentos Importantes De De Repartimos Ya la pascua Como es el jueves Como es el viernes Todos esos acontecimientos En lugar de irnos De irnos a esparcir En la playa O de estar De fiesta En otros lugares Efectivamente Hay que tener En cuenta De que Lo que es Semana Santa Son días Mucho Muy especiales Y fíjate Que se puede Combinar Se puede Combinar Lo que es Las vacaciones Con los eventos Religiosos Por ejemplo Me decía Una persona Por ahí Que En familia Ellos se fueron A Mazatlán Pero que Asistieron A todos Los eventos Religiosos Combinaron Muy bien Sus vacaciones Su descanso Con los eventos Religiosos Si se puede Por supuesto Si se puede Si hay que Equilibrar Los eventos Dentro de Semana Santa Pues si son Fundamentales Hay que Vivirlos Es La semana Mayor Pues Es tiempo De silencio Interior Meditación Reflexión Y Oración Si Aunque me Adelante un Poquitito Porque Realmente Eso es Eso es Algo Donde Donde Podemos hablar Un poquitito Más En lo que Es la Semana Mayor En cuanto A los Los eventos Que se hacen Durante los Días Jueves Y Sábado Pero Realmente El Mércoles De Ceniza Juega El papel Muy importante Para nosotros Porque No solamente Vamos a iniciar La 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 Cuaresma Que son los 40 días De De Preparación De Penitencia De oración De silencio Para cuando se acerque La semana mayor Que es La semana Ya Ya propicia La Pascua Sino que También Nosotros Denotamos A Nuestros Las personas Que nos rodean El lugar Donde nos Movemos El lugar Donde Participamos De que Nosotros También Nos unimos A Este Acto Penitencial Y Que Y Precisamente Lo Lutamos Con La Cruz Que nos Impone La iglesia Si Efectivamente El tiempo Pues De la Cuaresma Es un Tiempo Que está A la Vuelta De la Esquina Recuerden Este Próximo 13 De Febrero Comenzamos El tiempo De la Cuaresma Es un Tiempo De Mucha Meditación De Mucha Reflexión De Muchos Sermones Es cuando La iglesia Sermonea Mucho Es cuando Invita La Conversión Es tiempo De Sacrificio Por eso Pues Hay que Irnos Preparando Ya Para Dedicarle Al Señor Estos 40 Días Recuerden Que El Objetivo De la Cuaresma Es Llegar Un Poquito Más Cristiano A La Pascua La Fiesta Más Importante De Nosotros Los Creyentes En Cristo Jesús Así Es Así Es Esos Días Que Debemos De Estar Reflexionando Invitar También A nuestra Familia Padre Invitar A nuestra Familia A reunirnos Y Hacer Hacer Reflexiones En Cuanto A Nuestro Comportamiento A Cómo Hemos Vivido Cómo Nos Hemos Sentido Dar La Oportunidad A Nuestros Hijos De Que También Ellos Ellos Participen Comentando Sobre Sobre Las Cosas De Cómo Las Se Han Vivido Para Que Se Pueda Llegar A Un Equilibrio Y Poder Nosotros Llegar Más Purificados A La Semana Mayor Ahora La Pascua Si Fíjate Que En El Tiempo De La Cuaresma Es Muy Conveniente Hacer Una Muy Buena Confesión Recuerden Que Dentro De La Espiritualidad De Nosotros Los Católicos La Confesión Pues Es Un Sacramento Mucho Muy Importante Maneras De Purificarse Bueno Pues La Mejor Manera De Purificarse Definitivamente Es El Sacramento De La Confesión Dentro Del Pueblo De Israel Su Dinámica De Purificación Pues Eran Los Sacrificios Conseguían Un Corderito Lo Llevaban Al Sacerdote Judío Y El Sacerdote Judío Lo Ofrecía A Dios En Sacrificio Así Ellos Se Sentían Purificados Dentro De Nosotros Los Católicos Bueno Valoramos Este Sacramento De La Confesión Que Tiene Indudablemente Fundamentos Bíblicos Ahí En El Evangelio De San Podemos Analizar Como El Señor Jesús Les Da Potestad A Los Apóstoles Para Perdonar Los Pecados Nos Dice El Texto Que Sopla Sobre Los Apóstoles Les Dice Reciban Al Espíritu Santo Los Pecados Que Ustedes Perdonen Serán Perdonados Y Los Pecados Que No Quieran Perdonar No Van A Ser Perdonados Aquí Claramente El Señor Jesús Les Está Dando Potestad Los Ministros Para Absolver Para Purificar Y Recuerden Que La Iglesia Católica Viene Desde Los Apóstoles Desde Allá Viene Recuerden Que Es Una Iglesia Que Tiene Más De Dos Mil Años De Existencia No No Tiene Un Siglo No Tiene Cuatro Siglos Seis Siglos Tiene Más De Dos Mil Años De Existencia Viene Desde Jesús Viene Desde Los Apóstoles Así es Efectivamente Es Es La Doctrina De Nuestro Señor Jesucristo El Ese Regalo Que Les Da A Los Apóstoles Entonces Nosotros No Los Podemos Llamar Cristianos Si No Aceptamos Precisamente Este De Este Sacramento De Donde Nos Acercamos Nosotros A Dejar Todo Lo Que Traemos Con El Sacerdote Tiene La Potestad De Darnos A Nosotros La Absolución De Todos Nuestros Pecados Y Con Eso Pues Quedamos Purificados Si Que Les Parece Si Vamos A Unos Comerciales Y Regresamos En Un Momento Hacemos Una Breve Pausa Y Regresamos Con Más En Despierta Católico Se Un Amigo Coinonía Desde Casa Necesitamos De Tu Colaboración Paso Uno Consigue Tu Alcancía Paso Dos Ponla En Un Lugar Especial En Casa Puede Ser Cerca De Tu Altar Para No Olvidar Que Tu Ayuda Es Por La Evangelización A Través De Los Medios De Comunicación Paso Tres Deposita Diariamente Tres Pesos Cincuenta Centavos Paso Cuatro Una Vez Cumplido El Mes Llámanos 622 89 62 Nosotros Nos Encargamos Del Resto Sea Un Amigo Coinonía Desde Casa Coinonía Radio Levantando La Voz Para Evangelizar Coinonía Radio Apoya La Evangelización De Medios De Comunicación En La Arquidiócesis De Tijuana En México Puedes Hacer Tu Ofrenda En Banamex A Nombre De Pit Prensa AC Número De Cuenta 099 089 403 Coinonía Radio La Radio De La Arquidiócesis De Tijuana Y La Arquidiócesis De Tijuana En Tu Radio Desayuno Desayuno Pro Ayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora Y Diviértete Sábados 2 De Febrero En Punto De Las 9 De La Mañana En El Informes Al 6 22 89 62 Coinonía Radio La Radio De La Arquidiócesis De Tijuana Y La Arquidiócesis De Tijuana En Tu Radio Ya Estamos De Regreso En Despierta Católico Continuamos Muy Muy Buenas Noches Tengan Todos Ustedes Bienvenidos A Este Programa De Radio Despierta Católico Un Programa Para Todos Ustedes Hermanos Católicos Y Para Gente Buena Voluntad Bueno Podríamos En El Último Segmento Si Padre Este Ya Se Nos Está Y El Tiempo Muy Rápido Que Le Parece Si Mandamos Algunos Saludos Tenemos Por Allí Algunos En La Comunidad Tenemos Por Allí En Vista Encantada Luis Alberto Que Está Recibiendo Tratamientos Para El Cáncer Que Este Que Tiene Allí Está Batallando Con Eso Pidámosle al Señor Para Que Le Ayude Y También A Nuestro Hermano Armando Vásquez Que También Está Un Poquito Enfermo Para Que También El Señor Le Devuelva La Salud Y A Todos Nuestros Enfermitos Todos Los Que Tenemos Allí En Mirador Miramar En Vista Encantada Un Saludo Para La Parroquia San Juan Bautista El Mirador Un Saludo Para Nuestra Señora De La Luz En La Miramar Y Para El Sagrado Corazón En Vista Encantada Así Es Un Saludo Para Todos Ellos Y Para Los grupos Que También Trabajan Duramente En La Cocina También Un Saludo Para Ellos Y Que Le Sigan Echando Ganas Es Una De Las Partes Que También Se Mueve Mucho La Parroquia Entonces No Se De Echar Ganas Así Es Y O No Muy Buena Pregunta Es Válido El Bautismo De Niños Si O No Es Una Muy Buena Pregunta Los Testigos De Jehová Dicen Que No Es Válido El Bautismo De Niños Sus Fundamentos Son Muy Tontos Por Supuesto Que Es Válido El Bautismo De Niños La Iglesia Estudió La Sagrada Escritura Para Ver Si Había Algún Problema En Bautizar Para Los Infantes Y La Iglesia No Encontró Ningún Problema No Hay Ninguna Cita Bíblica Que Prohíba El Bautismo De Niños Alguna Cita Bíblica Que Diga No Bauticen A Los Niños Todo Lo Contrario La Iglesia Encontró Pautas Para Administrar El Sacramento Del Bautismo Lo Antes Posible Hay Una Cita Muy Interesante Donde Dice El Señor Jesús El Que Crea Y Se Bautice Se Salvará Aquí El Señor Como Que Está Diciendo Que El Sacramento Del Bautismo Es Muy Importante Para La Salvación En Ese Sentido Pues La Iglesia Quiere Que A Una Edad Temprana Ya El Niño Sea Hijo De Dios Formalmente A Una Edad Temprana Tenga Ya El Espíritu Santo A Una Edad Temprana Ya Se Le Borre El Pecado Original Y Por Supuesto También Cumpla Con Ese Requisito Por Así Decirlo Esto No Quiere Decir Por Supuesto De Que Si El Niño Muere Y No Está Bautizado Se Va A Condenar Por Supuesto Que No 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 Pasa Nada Pero Si En Una Persona Mayor La Si Es Grave Ya Ya En Una Persona Mayor Que Muera Sin El Sacramento Del Bautismo Ya Es Grave Porque Pues Porque El Señor Aquí Nos Lo Está Indicando El Que Crea Y Se Bautice Se Salvará El Sacramento Del Bautismo Pues Si Es Importante Para La Salvación En Los Adultos Pues En Un Niño En Un Infante No Sucede Absolutamente Nada Ya En Una Persona Que Tenga Conciencia Pues Ahí Si Ya Podríamos Decir Que Puede Haber Problemas Porque Porque Pues Nosotros Siempre Nos Hemos Dicho Que Va A Pasar Con Aquellas Personas Adultas Que Mueren Sin El Sacramento Del Bautismo Porque Hay Algunas Sectas Que Implementan Esta Dinámica Del Sacramento Del Bautismo Pero Únicamente Adultos Y Yo Siempre He Dicho Que El Bautismo De Adultos Es Muy Hermoso Pero Peligroso Es Muy Hermoso Porque La Persona Está Consciente De Todo Lo Que Va A Recibir Pero Muy Peligroso Porque El Señor Dice El Que Crea Y Se Bautice Se Salvará Y Morir Sin El Sacramento Del Bautismo Pues Si Se Corre Un Riesgo Y La Iglesia No Quiere Correr Riesgos Con Los Seres Humanos La Iglesia Quiere Protegerlos A Todos La El Sacramento Del Bautismo Es Como Una Vacuna Espiritual Pues Para El Ser Humano No Padre Y Hablando De esto Esto Tan Importante Que Pongamos Atención En Esto Porque Primeramente El Bautismo Es La Entrada De Los Demás Sacramentos Y Definitivamente Si No Tienes El Sacramento Del Bautismo Pues No Vas A Poder Recibir La Penitencia No Vas A Poder Acercarte A Confesarte Y Poder Quitarte Toda Esa Carga Que Traigas Uno Segundo No Vas A Poderte Acercar A Recibir El Cuerpo De Cristo Y Aquel Que Recibe Mi Cuerpo Y Ve Mi Sangre Tiene Vida Eterra Y Como Va Suceder Eso Si No Te Acercaste Al Banquete Principal Entonces Hay También La Importancia De Como Sacramento De Que Que Nosotros Como Padres Somos Responsables De Ese Niño Como Nos Dice El Padre En El Momento Del Bautismo Nosotros Somos Los Que Llevamos Ese Nino Y Por Ellos Nosotros Decimos El Si Por supuesto Que Si Es decir Aquí Haciendo Un Análisis Muy Serio Hay Más Elementos A Favor Para Bautizar A Una Edad Temprana Que Dejar Que La Persona Vaya Creciendo Sin El Sacramento Del Bautismo Si Nosotros Valoramos Los Aspectos De Si Bueno Que Quieres Que A Una Edad Temprana Tu Hijo Sea Hijo De Dios Reciba El Espíritu Santo Etc O Que Esa Persona Vaya Creciendo Sin El Sacramento Del Bautismo Que Vaya Creciendo Que Vaya Creciendo Creciendo Y Puede Venir La Muerte En Esa Persona Y No Pues si Se Puede Convertir Esto En En Un Dilema De Decir Bueno Que Va A Pasar Bueno Pues No Dejes Que Pase Nada Pues Mejor Recibe El Sacramento Del Bautismo Y Es Lo Que Hace La Iglesia Pues Efectivamente Que Les Parece Hermanos Pues Si Nos Despedimos Con Una Canción Algo Que Quieras Decir La Si Padre Pues Nada Más Este Recomendarles Que Se Protejan Mucho Del Frío El Aire También Está Un Poco Fuerte La Guardia Que Tenemos Alerta De Viento Hasta El Día Siguiente Que Es Del Día De Mañana Entonces Hay Que Protegernos Para Que Nuestras Enfermedades Respiratorias No Se Presenten Como Las Tuvimos Nosotros En Días Pasados Así Es Muy Buenas Noches Nos Retiramos Con Esta Canción Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Cerca De Belén Nació Un Carpintero Con Una Estrella Con Mila Y Con Miel Y Mil Ángeles Del Cielo En Un Taller Junto A Nazaret Vivió Y Creció El Carpintero Con Martillo Y Un Viejo Cordel Hallando Siempre En Silencio En La Ciudad De Jerusalén Sufrió Y Murió El Carpintero Abrió Una Senda Con Sangre Y Con Ser Murió Abrazando Un Madero Y Su Taller Solo Quedó Ahora Serás Tú El Carpintero Con Su Martillo Y Un Viejo Cordel De Las Almas Y De Los Huelos Huelo 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 Hoy es el día de despertar, somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta Católico, regresa a la iglesia, regresa a casa, que Dios Padre te está esperando. Despierta Católico, con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Estás escuchando Coinonía Media, no le cambies, enseguida volvemos. Gracias por ver el video.